¿Quién es Gabriel, el amigo especial con el que Leonor celebró su cumpleaños en Marín? La princesa de Asturias sopló 19 velas el pasado 31 de octubre, tan solo dos días después del devastador paso de la dana por el levante español. La heredera, que había organizado una gran fiesta de cumpleaños con temática Halloween en el Pardo, donde ya celebró los 18, para ese fin de semana, canceló el evento sin dudarlo y decidió quedarse en Marín. Según Nuria Marín, Leonor improvisó una cena más discreta con un grupo de compañeros de la marina al que se unió un amigo muy especial y recién llegado de Nueva York, Gabriel. Gabriel Giacomelli, nacido en Sao Paulo, es hijo de un financiero que trabaja para un banco alemán y es, además, director de investigación de mercados emergentes. Su madre es una reconocida ejecutiva de publicidad. Tras pasar por un internado de élite en Brooklyn, el joven comenzó el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, donde conoció a la princesa. Su amistad se afianzó durante los dos años que duró su formación y traspasó los muros del Hogwarts británico. En abril de 2022, el joven brasileño acompañó a la princesa en sus vacaciones de Semana Santa en España, donde conoció a la infanta Sofía y también a los reyes Felipe y Leticia. Acudieron todos juntos al cumpleaños de la abuela Paloma Rocasolano, que organizó una fiesta familiar. Numerosos periodistas, como Pilar Eire, aseguraron entonces que Leonor estaba enamoradísima de él. No supimos más del muchacho hasta un tiempo después, concretamente en abril de 2024, cuando la princesa viajó a Nueva York en un vuelo comercial, aunque acompañada por sus escoltas, en un intento por pasar desapercibida. Y el motivo de aquella escapada no fue otro que Gabriel, que se había instalado en la ciudad de los rascacielos un año antes para comenzar sus estudios de periodismo, que complementó primero con unas prácticas en el Comité Internacional de Rescate, una ONG creada en los años 30 a iniciativa de Albert Einstein, y actualmente en el periódico Washington Square News, perteneciente a la Universidad de Nueva York, donde estudia. Fin de semana en Galicia. Tras aquella visita, ha sido Gabriel quien ha vuelto a España para ver a su gran amiga, Leonor. Aprovechó su cumpleaños para viajar a Pontevedra, donde ella estudia desde el pasado mes de agosto en la Escuela Naval de Marín como parte de su formación militar como futura jefa del Estado. Según Nuria Marín, el grupo se reunió en una casa particular con Jardín, del que hicieron buena cuenta hasta bien entrada la madrugada. Y es que ha sido el propio Gabriel el que ha compartido las imágenes de la fiesta a través de su perfil de Instagram, que es privado y en el que, por supuesto, no aparece Leonor, órdenes de casa real. Sí aparece, sin embargo, el gorro de los marines de la Escuela Naval, el mismo que ha lucido la princesa en sus apariciones de carácter militar, por lo que es incuestionable que estaban juntos. Gracias.